Frente a las cámaras de Servando ZL les presentamos este tema de su compa Diego Hernández Relatos del Flaco y dice más o menos Me mandaron al matadero, ya nos tenía puesto el dedo Con marinos y soldados, para ir a reventar enos Pero ya me ha maliciado, que casualidad, que patrulla me cambiaron El jefe no está contento, los plebes algo le hicieron Por uno la llevan todos, no se me hace justo eso Yo siempre he sido un derecho bien activo pa' chambear Siempre digo la verdad, pero no todos tenemos la misma mentalidad Nueva oficina asignaron, lo cual se me hizo muy raro La gente ya la ubicaba y me daba desconfianza Pero yo no decía nada, solo en mi cabeza platicaba con mi santa Que decía que me cuidara y que no me abandonara Que cuando hubiera batalla, mi rifle no se entrampara Y así la cosa empezaba, ya no hay honestidad En nadie puedes confiar Los que dicen ser amigos son buenos pa' traicionar Eran las tres de la mañana y a mí me tocaba guardia Cuando escucho de repente que revientan las ventanas Eran soldados de pinto, dos con sus armas largas Tenían rápida forma, rodiendo toda la casa Pero para su sorpresa Yo ya tenía una estrategia Y me les doqué pelar Y con esto nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco Pero con los relatos del flaco de su compa Diego Hernández Puro Bean Music Sali huyendo como rayo Con una corretta en mis manos Pero al brincarme las bardas Por ahí la dejé tirada Solo escuchaba las balas Cuando me di cuenta en el monte me encontraba Sabía que no tenía nada Y las ramas me espinaban Pero ya estaba seguro Me reía carcajadas Fueron las horas más largas Después miré el sol brillar Y me fue a desayunar Aunque no me la creía Mi vida al que ansía salvar Llegar con el alto mando Nomás se quedó mirando Y me dijo pinche blanco Tienes más vidas que un gato Los compañeros dormidos Los rociaron a balazos Pensé gracias niña blanca Por haberme ayudado Me dieron pacas de dólares Y agarre pa' Sinaloa Nos vemos al regresar Ahí quedamos observando Puro beat music